Zócalo Piedras Negras presenta Andrés Manuel López Obrador llega a Coahuila para evaluar rescate Lo recibe Miguel Ángel Riquelme, gobernador de nuestro estado Joven pierde la vida al impactarse contra un poste sobre la carretera 57 Rescata patrulla fronteriza a 36 indocumentados de morir deshidratados Un señor describió el pequeño hijo de la madre asesinada en la colonia Loma Verde Reconoce Manolo Jiménez urgencia por abasto de agua para el futuro de Coahuila Comerciantes en Piedras Negras sí pueden competir en calidad y precios En contraparte en Ígol Paz afirma Héctor Rodríguez Toda esta información y mucho más a continuación Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Confianza Ya son las 6 de la tarde con 2 minutos la temperatura en 37 centígrados 98 grados Fahrenheit El pronóstico del clima nos indica que esperamos el día de hoy una temperatura máxima de 39 grados centígrados Temperatura que ya tuvimos cerca de las 5, 25 de la tarde 39 grados centígrados La mínima temperatura para esta noche 26 grados centígrados 79 grados Fahrenheit Para los próximos días lunes, martes, miércoles y el próximo jueves si nos extendemos un poquito hasta aquel día Pues la constante es la máxima temperatura en 39 grados centígrados Las mínimas entre 25 y 26 grados centígrados Días completamente soleados sin probabilidades de lluvias Esto fue el pronóstico del clima Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la información en este domingo Son las 6 de la tarde con 3 minutos Le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio informativo Porque nosotros ya estamos listísimos con mucha información que comparte La información que destaca este día Y bueno pues en esta tarde queremos felicitar a quienes el día de hoy les representa una fecha importante El día de hoy estamos festejando o más bien pues si usted festeja su cumpleaños Que la pase de lo mejor, si usted lleva alguno de estos tres nombres que le vamos a presentar Pues también le felicitamos Sixto Cayetano y Victricio Muchas pero muchas felicidades Es su santo oral Las 6 con 4 minutos de la tarde También lo que nos compete es Pues darle la información acerca de los puentes internacionales El puente internacional número 1 Como podemos observar Pues está prácticamente lleno El puente internacional número 1 Veremos ahora La cámara en el puente internacional número 2 Que seguramente también presenta la misma situación Y si efectivamente usted ya lo ve en pantalla Justo en este momento Luce lleno El puente internacional Coahuila 2000 El puente internacional número 2 Para ustedes que están al pendiente Y que necesitan el dato Pues ahí está Para quienes necesitan obviamente El dato del tipo de cambio Pues también se lo compartimos Vamos a la compra en 19 pesos Mientras que le van a vender cada dólar En 20 pesos Las 6 de la tarde con 4 minutos 6 con 4 Y bueno pues tenemos mucha información Que compartirle Y es que Andrés Manuel López Obrador Llegó a Coahuila El presidente Andrés Manuel López Obrador Viajó este domingo a Sabinas, Coahuila Para evaluar las acciones de rescate De los 10 mineros que siguen atrapados En la mina Pinavete A bordo de un avión militar El mandatario federal Arribó al municipio de Frontera Coahuila Y se trasladó en helicóptero Hacia el aerodomo de Nueva Rosita De donde partirán hacia la mina de carbón Que se localiza en la población de Villa de Agujita En Sabinas Los trabajadores se mantienen atrapados Desde el pasado miércoles 3 de agosto Cuando se produjo un derrumbe A las 13.35 horas Que provocó una inundación en la mina de carbón Más temprano Esta mañana De gira en Colima El presidente confirmó el viaje En un vuelo militar Fuera de la agenda original Al término del evento Para supervisar la implementación Del plan de salud IMSS-Bienestar Con autoridades locales El mandatario mexicano Dijo que aún espera rescatar con vida A los 10 mineros Nos quedaremos esperanzados Confiando en que estén a salvo Y que con todo lo que venimos haciendo Ya se puede ingresar Es que son tiras de agua De 20, 30 y 40 metros Comentó Y bueno La Coordinación Nacional de Protección Civil Confirmó Que el personal que trabaja En el rescate de los 10 mineros atrapados Introdujo una cámara Para evaluar las condiciones de la mina Que demuestran Que no existen obstáculos Para posteriores maniobras de rescate Esto lo informó El gobierno de Coahuila Y bueno En un comunicado Se informó hoy Que se incrementó El volumen de extracción De agua en la mina Con lo que el nivel De la inundación Ha descendido El descenso de agua Permitirá el ingreso De buzos A los túneles De la mina de carbón Indicaron familiares De los mineros Y bueno Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador Llegó cerca de las 15 15 horas A las instalaciones De la mina Pinavete En donde 10 trabajadores Permanecen atrapados Desde el pasado miércoles Debido a una inundación Procedente de Colima López Obrador Llegó en un avión De la Fuerza Aérea Mexicana Al aeropuerto Venustiano Carranza De frontera En la zona centro del estado Y de acuerdo con fuentes Del gobierno federal Se trasladó En helicóptero Hasta Nueva Rosita Municipio de San Juan De Sabinas Para luego llegar por tierra A las instalaciones Del yacimiento El presidente dijo En Colima Que viajaría A Sabinas Para revisar personalmente Los trabajos De extracción de agua Como preparativos Para el ingreso De buzos Para buscar A trabajadores A los trabajadores Atrapados Las 6 de la tarde Con 7 minutos La temperatura En 100 grados Fahrenheit 38 grados Centígrados Y bueno Tras 4 días De labores De rescate Familiares De trabajadores Atrapados En mina De Coahuila Van Pues ellos Ya están viendo Avances Y es que gracias A la colocación De equipos De bombeo De mayor capacidad Los flujos De extracción De agua En la mina El Pinavete Se han incrementado De manera significativa Gracias a los 350 litros Por segundo Que se bombean Actualmente Durante las Últimas 12 horas Se registró Una disminución En los niveles De agua De los pozos A la par De los trabajos De extracción De agua Directamente De las bombas Sumergidas En los pozos Se instaló Una bomba Más adentro De un barreno Que se perforó Y que actualmente Se trabaja Para el acondicionamiento De otro Y en la exploración Para la realización De dos barrenos Más Además Se completó El estudio De imagen Mediante cámaras Sumergibles En los tres pozos Que comenzó Desde la tarde De ayer El cual mostró No existen Obstáculos Para maniobras Subsecuentes Las familias Son informadas Constantemente Por la Secretaría Del Trabajo Cada jornada Y continúan Siendo atendidas De manera integral Con apoyo alimentario Hidratación De descanso Atención médica Y psicológica Además de que Les brindan Asesorías jurídicas Así como Acompañamiento Permanente Son las seis de la tarde Con nueve minutos Seis con nueve minutos Vamos a la línea telefónica Está nuestro compañero Armando Valdés Con su reporte Con mucha información Importante Adelante Armando Buenas tardes Buenas tardes Por la madera Buenas tardes De la noticia Y por eso De la despertina Pues despiadados Así se califica La acción Del sujeto Que dio muerte A la mujer En la colonia Loma Verde Toda vez De que Prácticamente Frente a uno De sus hijos El sujeto Quien dio muerte De esta mujer De acuerdo a la información El pequeño Tan de escasos Dos años Solamente se atreve a decir Un señor Refiriéndose Al asesino De su madre Madre de los ángeles De veintinueve años de edad Quien fue asesinada De más de veinte puñaladas La tarde del jueves En la colonia Loma Verde Sobre la calle Recordemos Que esta mujer Pues prácticamente Después de ser atacada Por el sujeto Caminó Desangrándose Tratando de llevar La puerta Para pedir auxilio Y evitar Que su hijo La vieron Sin embargo No fue así La ocasión El sujeto Se logró Dar la huida Y la policía De investigación Criminal Pues bueno Lleva a cabo Las investigaciones Tratando de dedicar Al probable partícipe De estos De este Femicidio El menor El menor De dos años De dos años De edad Ayer En lo que es El hospital Fue muy triste La despedida De la joven Pues solamente Cuando le preguntaban Quién había hecho Las cosas Mencionaba Un señor Pero bueno Ya se declaró Al esposo Al esposo Y a su actual Pareja sentimental Y pues hasta el momento Nada tiene que ver Y en más información Una persona Perdió la vida En la madrugada Este domingo A impactarse Contra una rotante Ya en lo que es A la altura De la colonia De la cervecera Corona Sobre la cartera 57 Quiere hacer mención Que evidentemente La velocidad Inmoderada Y muy También dormitado Al volante Esta persona Provocó Que se saliera Del camino Y se impactara Y de frente Sin poder Pues frenar Lo que ocasionó La muerte En forma instantánea Que solamente venía En un vehículo Cheval de cabalier Y hasta el momento Bueno Pues no se Se tiene En el tiempo Era La identificación Completa Hasta esos momentos En más información La cifra De migrantes Muertos En la ciudad Es alarmante Debido que Tan solo En esta semana Se han reportado 6 Es decir Casi prácticamente Un migrante Muerto Ahogado En las aguas Del río Bravo La estadística En tanto En Nile Paz Como en Piedra Negra Supera los 150 Muertos Y bueno Aquí en Piedra Negra Llevan 56 Ahogados Y un total De 66 Migrantes Muertos Es decir 10 migrantes Que han muerto Por otras causas Como La ficha En un ferrocarril Un vagón de ferrocarril Tres más En un accidente Y dos Por algunos infartes Así que Pues bueno Según las autoridades Luego de que No cesan No cesan Las llegadas De migrantes Aquí a Piedra Negra Escoa Y la puesta Aquí Taloma Oriente de Raizócal Interesócal Los despertinos Información Policíaca Más importante Generada Para estos momentos Armando Muchísimas gracias Por tu información Muy buenas tardes Las 6 ya con 12 minutos 6 con 12 Y bueno No dejando de lado Esta información Precisamente Indocumentados Dos oficiales De la oficina Del sheriff Del condado De Edwards En coordinación Con guardabosques Del departamento De parques Y vida silvestre De Texas Llevaron a cabo La detención De dos ciudadanos Americanos Que transportaban A cuatro indocumentados En un vehículo Particular Los hechos Se suscitaron El pasado viernes Poco antes De las 8 de la noche Cuando oficiales De la oficina Del sheriff Intentaron detener Un vehículo De marca Chrysler 300 En color negro Modelo 2007 El cual Era conducido De manera Desordenada Se solicitó ayuda Para realizar La revisión De esta unidad Y fueron los guardabosques Quienes se encontraban Asignados a este sector Quienes acudieron De inmediato Para prestar ayuda Y así fue Como descubrieron Que el conductor Y el pasajero Eran ciudadanos Americanos Pero Las cuatro personas Que transportaban Eran aspirantes A indocumentados Cuando los oficiales Estaban interrogando Al conductor Los aspirantes A indocumentados Descendieron del vehículo E intentaron huir Por despoblado Para evadir El arresto Desafortunadamente Para ellos Fueron arrestados De inmediato Por los oficiales Que prestaron apoyo En este incidente El conductor Y el pasajero Que son ciudadanos Americanos Serán procesados Por el delito De tráfico De personas Y por evadir El arresto Mientras que los cuatro Aspirantes A indocumentados Serán llevados Ante el juez Por el delito De entrada Ilegal Al país Además La patrulla Fronteriza Pudo rescatar A 36 migrantes Que estuvieron En peligro Luego de ser presas De las altas Temperaturas Mientras caminaban Por zonas Remotas De ranchos Ubicados En esta región Fronteriza En el resultado De 26 llamadas Hechas al sistema 9-11 Por parte De los mismos Migrantes Que se vieron Obligados Mejor A entregar Entregarse Y salvar Su vida La agencia Federal De migración Dijo que Sus patrulleros Registraron Esta cifra En los últimos Tres días Sin embargo Prevé Que los llamados De auxilio Podrán Elevarse Porque el flujo Migratorio Se mantiene A la alza Y porque La gran mayoría De las personas Se arriesga A internarse En el monte En los ranchos Para alejarse De la frontera Para este ciclo fiscal El sector Del río Estima que serán Unos 400 mil Indocumentados Los que entren Por las regiones Que lo comprenden Ya son las 6 de la tarde Con 14 minutos Lo invitamos a hacer Rápidamente una pausa En la información Pero rápidamente Regresamos Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2022 Reconocimiento a la fraternidad El amor Y la solidaridad Se convoca a personas O grupos voluntarios Cuyas acciones Se distingan Por su labor humanitaria No remunerada En beneficio De la comunidad Categorías Grupal Individual Postulaciones hasta el 19 de agosto De 2022 Bases y registro Ingresando a www.premioaccionvoluntaria.gov.mx Gobierno de México Mafioso Cocinero Puchona Mula Narcomenudista O celebridad No importa cómo te vistas O te disfraces Para vender o meterte Cristal o fentanilo De todas formas te dañas Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 El Poder Judicial De la Federación Mexicano Se convirtió En solo 3 años En un referente internacional En igualdad de género Obtuvimos el Premio Interamericano A las Buenas Prácticas Para el Liderazgo De las Mujeres Otorgado por la Organización De los Estados Americanos Hoy tenemos más mujeres En más y mejores cargos Una cultura institucional diferente Y justicia con perspectiva de género Género El Poder de la Igualdad Suprema Corte El Poder de la Justicia Ahora sí, estamos de regreso Con más información Son las 6 de la tarde Con 17 minutos Hablando de otras cosas En otra información La tercera visitaduría Emite medida cautelar Para que cárcel municipal Provea de agua A detenidos Al atender una queja de oficio En contra de la cárcel municipal Por el arresto De migrantes extranjeros La tercera visitaduría De derechos humanos Emitió una medida Para que dichas instalaciones Cuenten con una adecuada ventilación Además de proveer de agua A los detenidos Manuel Isaac López Titular del organismo Dijo que definitivamente Al interior de dicha prisión Las temperaturas Son sumamente elevadas De ahí que se está dando Seguimiento a la solicitud Que fue aceptada Por la presidencia municipal Indicó que por lo tanto Se debe verificar Que en este caso La autoridad municipal Este cumpliendo Con esta medida cautelar Al margen de una visita oficial Que se pueda programar Para los próximos meses El titular De la tercera visitaduría De derechos humanos Declaró que existe ya Una recomendación emitida Por ese mismo organismo El año pasado A la cual también Se le da seguimiento Para su cumplimiento Formalmente no tenemos Ahorita visitas El año pasado Hubo una recomendación Por la visita a la cárcel Se le da seguimiento En el cumplimiento En este caso Hemos estado recibiendo Algunas quejas Y aprovechamos Para hacer alguna Visita respecto A la situación De la cárcel Hace poco recibimos Más bien iniciamos Una queja de oficio Porque había Por ahí Migrantes que habían sido detenidos Se hablaba incluso De mexicanos Por ahí se detectó Que había mucho calor Al interior Había necesidad De tener agua A los internos Y por ahí Promovimos una medida cautelar Para efecto de que La presidencia municipal Proveyera de agua Y de una ventilación Adecuada Hacia el interior Y fue aceptada Y vamos a estar pendientes Del cumplimiento Es decir que van a verificar Que se cumple Si vamos a verificar Independientemente De la recomendación Que hay De año anterior Este Se sigue verificando El cumplimiento También hay una Recomendación De la CNDH Pero también nosotros Seguimos verificando Ahora por la medida cautelar Que hemos implementado Para Radio Zócaro Noticias El Mundo Garza Lara Las 6 de la tarde Con 19 minutos 6.19 En otra información Reconoce Manolo Jiménez Urgencia Por abasto de agua Para el futuro De Coahuila El tema del agua Es prioritario Por la importancia Que representa Para la vida cotidiana Y de ahí La importancia De que las autoridades Empiecen a trabajar Desde ya al respecto Reconoció El secretario De inclusión Y desarrollo social Manolo Jiménez Salinas Estableció Que por ello Dentro de Mejorando Ando La segunda parte De la estrategia Mejora Coahuila Se tienen contempladas Obras y proyectos En ese sentido Pero es algo Que debe de continuar Porque además De la inversión Que se destine Para garantizar El abasto A futuro En toda la entidad También es necesario Que se haga Un uso responsable Del agua Con una cultura De cuidado Y evitar Que pase Lo que en otros estados Cuestionado En torno Al uso industrial Del agua Y la sobreexplotación Que existe En los mantos Acuíferos Manolo Jiménez Reconoció Que es importante Que solo se usen Los derechos autorizados También de una forma Muy responsable Secretario Hablaba De que es necesario Las obras de agua Estamos viviendo Una época muy particular No nada más En Coahuila Sino en gran parte Del país Y a futuro El tema del agua Va a ser fundamental Se tienen que ir Cimentando Un uso más responsable Del agua De ciudadanos Pero también De empresarios Y que la autoridad Sea más rigurosa En ello Totalmente El tema del agua Es un tema prioritario Es un tema Muy importante Para nuestra gente Es un tema En el que tenemos Que tomar acciones Que nos tenemos Que adelantar Desde ya Para no vivir No vivir Lo que se vive También Vuelvo a lo mismo En otros estados Donde Pues ahora sí Que es un problema Muy grave Entonces Yo siento Yo siento que Haciendo obras Junto con los municipios En ese sentido Se pueden ir Previniendo Muchas problemáticas Eso es por un lado La inversión Por otro lado Es la cultura Del agua La cultura Del cuidado Del agua Es importante Que la gente Esté más consciente Que cuidemos El agua Y que entre todos Pues este Estemos Muy al pendiente Para Para que No nos pase Lo que por ejemplo Está pasando en Nuevo León ¿La sobreexplotación Por parte de las grandes empresas? Es importante Que respeten Lo que Los Los derechos Que tienen Porque muchas veces Hay derechos Hay permisos Que se dan En torno a la cantidad De agua Que existe En alguna región Entonces Es importante Que las empresas Respeten Los derechos Que ya tienen Dados Y no se pasen De los que ya Tienen Autorizados Por ley Voz informativa Armando López Capeticho Ya son las 6 de la tarde Con 22 minutos 622 En más información Si más Tiene en cartera Hasta 20 proyectos De agua Y drenaje Sin alguno De estos servicios Aunque la cobertura En agua potable Y drenaje En piedras degras Es de las más grandes En todo el estado Es una realidad Que por diversas circunstancias Existen pequeños espacios En donde no se cuenta Con uno O ambos servicios Es por ello Que la alcaldesa Norma Treviño Ha instruido Al sistema municipal De agua y saneamiento A identificar esos puntos Así como trabajar En los proyectos Ejecutivos De las obras Que se requerirán Para cubrir esa necesidad El gerente El gerente del organismo Descentralizado Guillermo Ruiz Guerra Apuntó que ya se tienen Todos y cada uno De esos proyectos Por lo que ahora Se está trabajando En la gestión De los recursos Para irlos Llevando a cabo En esta gestión Reconoció que son obras A lo mejor No muy extensas Pero que si revisen De gran inversión Sin embargo Existe el compromiso De concluirlas En los tres años De gobierno Más las peticiones Que en ese sentido Se sigan recibiendo Pues son obras Que tienen su costo Pero que ya los proyectos Los llevamos a cabo Si tenemos Este Aproximadamente Algunas 15 o 20 Sectores como estos Recordar que hace También dos Tres meses Estuvimos aquí En la colonia Lázaro Cárdenas Muy cerquitas de aquí Este En una de las Sectores Pues también muy marginados Donde no tenían Ni agua Ni drenaje Más de 20 familias Que también ya se les instaló El agua Y que estamos terminando La obra también De drenaje En este sector Y son puntos Este De la ciudad Que se tienen identificados Algunos de ellos Sin embargo Hay algunos otros Que nos están llegando Que nos estamos dando cuenta Que no tienen drenaje En sus casas En sus calles En sus colonias Y que hemos estado Haciendo los proyectos Correspondientes Para posteriormente Proyectarlos Y sobre Sobre alguna Gestión también Con la participación Que el gobierno Del estado Y que muchas de las obras Se han hecho en conjunto Con el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Como fue la del Sentinela La línea de agua Que se llevó Hasta allá Y que ya está a punto De terminarse Pues son obras Que se llevan en conjunto Que son de la alcaldesa Y que se van a estar Haciendo durante los Tres años De la administración Para Radio Zócalo Noticias Armando López Capeticho Son las 6 de la tarde Con 24 minutos Le recordamos nuevamente La temperatura 38 grados centígrados 100 grados Fahrenheit Vamos a más información Cada quien Su plaza No sustituye Inversión municipal En espacios públicos Afirma la alcaldesa La intención De implementar Un programa Como cada quien Su plaza Es crear una sinergia Entre la sociedad Y el gobierno Una corresponsabilidad Para el rescate Y cuidado De nuestros espacios Públicos Aseguró Norma Lucil Treviño Galindo La presidente Municipal De Piedras Negras Destacó La gran respuesta Que encontró Su administración Tanto por parte De los empresarios Como de los vecinos De las 17 plazas Atendidas Hace una semana En el arranque Simultáneo De dicho programa Apuntó que En primera instancia Con este esfuerzo Será un sentido De mayor compromiso A directores Y coordinadores De área Del municipio Que junto Con su respectivo Personal Se encargarán De cuidar Su plaza Toda la administración Pero además Añadió Treviño Galindo Se encontró El respaldo De muchas empresas Que como parte De su responsabilidad Social Con la ciudad Que les ha permitido Establecerse Decidieron involucrarse En este rescate De plazas Y parques Por si no fuera poco Muchos residentes De las colonias En donde también Se ubican Estas plazas Se unieron A dicho programa Sin embargo En caso de que Se requieran Más recursos Su gobierno Destinará lo necesario Para embellecerlas Y con también Y con empresarios En los que le entraron Aquí a invertirle Y así seguiremos Ampliándolo Y también Consiguiendo Pues más recursos Para llevar a cabo Una calidad En plazas De cada una De las colonias Fueron 17 Las cuales Arrancamos Simultáneamente La limpieza Pintura Sembramos Algunas plantas Pero tenemos Que seguir Toda la administración Cada quien Su plaza Como es el programa Y vamos a seguir Plantando Vamos a seguir Construyendo Si se necesita Por parte del municipio Ya entrarle Con algo más Más de construcción Ampliándolo Y mejorándolo Pues también Le va a entrar El municipio Pero ya es De mucha ayuda Que empresarios Que vecinos Que los coordinadores Y que los funcionarios Pongan de su mano De obra También es importantísimo ¿Y la ciudadanía También que apoya A todos estos Sí, estaban muy contentos Nos tocó ir A cinco plazas A la plaza Que nos tocó A nosotros Y sí estaban Muy contentas La gente Los vecinos Y algunos ayudando Algunos soportando Ideas Es de mucho De mucha motivación Para nosotros Seguir haciendo Este tipo de programas En el que estamos Incluidos Sociedad y gobierno Voz informativa Armando López Capeticho Las seis con veintisiete Minutos de la tarde Y este lunes En el teatro Pepe Maldonado Inicia El pago De becas escolares Con todo Dos mil veintidós Una vez confirmada La cifra De casi cinco mil estudiantes De todos los niveles educativos Que se verán beneficiados Con la entrega De las becas escolares Con todo Dos mil veintidós El pago Iniciará este lunes En el teatro José Manuel Maldonado Maldonado La cita será A partir de las ocho Y media de la mañana Para los estudiantes De primero Segundo Y tercero De secundaria De acuerdo A lo dado A conocer Por la directora De desarrollo Social Incluyente Jessica Velasquez Añadió que para el martes 9 de agosto Se entregarán Las becas Para estudiantes De cuarto Quinto Y sexto De primaria Mientras que el miércoles 10 Se hará lo propio Con los de secundaria Así como parte De los de educación Especial Velasquez Castellanos Apuntó que Para el jueves 11 de agosto Se entregará El recurso económico A los alumnos De preparatoria Universidad Y lo que resta De estudiantes De educación especial Para concluir Con los pagos En todos los casos Indicó la funcionaria Municipal Se estará iniciando Con la entrega A las ocho y media De la mañana Y los alumnos Beneficiarios Deberán llevar Preferentemente Su respectivo Uniforme escolar Y el día lunes Empezamos con la entrega De becas Respectivamente Vamos a manejarlo Por instrucciones De la alcaldesa En el teatro De la ciudad Licenciado José Manuel Maldonado En punto De las ocho y media De la mañana Empezamos el lunes Como bien lo comentamos Ocho de agosto Ocho y media De la mañana Con primaria menor Primaria menor Corresponde a primero Segundo y tercero De primaria De los que resulten Seleccionados Ganadores Y El martes Tenemos primaria mayor Que corresponde a cuarto Quinto y sexto Igual en el mismo teatro A las ocho y media De la mañana Miércoles Corresponde a secundaria Y una parte De educación especial Así como el jueves Se hará la entrega De preparatoria Y universidad Con otra parte De número De educación especial Ocho y media De la mañana Y vamos a estar Invitando Y exhortando A los seleccionados A que porten Su uniforme Es algo Importante Que se vea La representación De la escuela En la que Están las niñas Los niños Los mismos jóvenes Y bueno Pues será una Ardua entrega De lunes a jueves De estas becas En el mismo teatro Para Radio Zócalo Noticias Armando López Capeticho Vamos ahora A hacer nuevamente Una pausa Rápidamente Volvemos La violencia contra las mujeres Es un asunto grave Que compete Al Estado mexicano Por ello La CNDH A través de la Recomendación General 43 Diagonal 2020 Exige al gobierno federal Gobiernos estatales Fiscalías Y diversas instituciones La implementación De políticas públicas Contra la violencia De género Mantenemos diálogo Con las víctimas Para crear una vida Libre de violencia Autoridades activas Mujeres vivas Comisión Nacional De los Derechos Humanos Defendemos al pueblo El mejor precio De piedras negras Y la mejor calidad En combustible Se encuentran en Pemex Nuestro personal Está capacitado Para brindarte Un servicio rápido Confiable Y sobre todo amable En Pemex Carga gasolina De la manera Más cómoda posible Sin filas Y en gasolineras amplias Contamos con Nueve estaciones En piedras negras Confianza Precio Y calidad En Pemex Encuentra eso Y mucho más Pemex Tu estación De confianza Toma nota El agua es de todos ¡Ya ciérrale! Somos todos Iniciamos Ete, Ete Te puedo hacer un más De cinco minutos Bañate rápido El agua es de todos Sí, cierto Sí, sí Ya la voy a cerrar ¡Ya ciérrale! Y tú también ¡Ya ciérrale! Toma nota El agua es de todos ¡Ya ciérrale! A las siete de la mañana Manuel Rodríguez Muro Carlos Desmog Saso Y Paloma Vega González Radio Zócalo Noticias Periodismo de verdad Seguimos con información que destaca esta tarde de domingo Y es que comerciantes de Piedras Negras Si pueden competir en calidad y precios con su contraparte en Igol Paz Afirma la Canaco Luego destacar que el regreso a clase representará una derrama del error de 90 mil millones de pesos en toda la República Mexicana De acuerdo a proyecciones de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio Héctor Rodríguez aseguró que los comerciantes locales definitivamente pueden competir con los de Igol Paz El presidente Canaco dijo que así como hay personas que cruzan al lado americano a aprovechar las campañas que se ofrecen Como la que establece el no cobro de impuestos en artículos escolares También hay muchas personas que prefieren comprar en México Aseguró que tradicionalmente en esta temporada mucha gente destina una cantidad importante Sus ingresos para la lista de útiles escolares de sus hijos Ya que algunas papelerías también ofrecen promociones o descuentos para atraer clientes El dirigente de la Cámara de Comercio mencionó que adicionalmente hay una cantidad importante Que por diversas causas no cuenta con visa para cruzar al lado americano Las cuales en su gran mayoría adquieren todo tipo de artículos de este lado de la frontera A nivel nacional pues la Concanaco ha proyectado unas ventas alrededor de los 90 mil millones de pesos Lo cual es muy importante, el año pasado fueron 80 mil millones Pero pues ahora por la inflación y por el regreso a clases presenciales pues se va a ver incrementado En ese rubro es competitivo Piedras Negras con Igol Paz Donde incluso hay algunas campañas que te quitan los impuestos precisamente en esta temporada Claro que si es competitivo, históricamente siempre hay gente que consume una gran parte de sus artículos escolares Aquí en Piedras Negras, las papelerías, los negocios que se dedican a vender ese tipo de productos Siempre han tenido buenas ventas Claro, siempre hay gente que prefiere por algún motivo consumir de aquel lado de la frontera Sin embargo déjame decirte que debido a la inflación que hemos vivido también allá en Estados Unidos La están padeciendo y muchos artículos escolares allá ya no están tan baratos como antes Para Radio Zócalo Noticias, Edmundo Garzalara 6 con 34 minutos, momento de rápidamente ir al reporte del Coahuina Plan Estatal de Prevención y Control COVID-19 Al día de hoy se registran 95 nuevos casos en Coahuila sin registrarse afortunadamente de funciones La distribución de los casos se registra de la siguiente manera 39 casos en Piedras Negras Estamos en primer lugar, 39 casos en Piedras Negras 25 en Saltillo Capital 18 en Monclova, le sigue Torreón con 5 Después Francisco y Madero con 2, Matamoros 2 Nava Sabinas y San Juan de Sabinas únicamente con un nuevo caso Existen ahora en Coahuila en total 5.559 casos activos de COVID-19 La distribución de estos casos activos se da de la siguiente manera Saltillo con 1.598, le sigue Monclova con 840 Torreón en tercer lugar con 548 Y nuestro municipio Piedras Negras con 548 casos también Al día de hoy se contabilizan en Coahuila en total 177.285 Incluidos 8.898 decesos Hay 44 hospitalizados en Monclova 3, en Torreón 23, en Saltillo 13 En nuestra ciudad 1, en Ciudad Acuña 1 y en San Juan de Sabinas 13 El total de recuperados es de 162.828 En más información, la jurisdicción recibió 250 dosis de laboratorio Sinovac Para aplicar refuerzo contra COVID-19 a mayores de 18 años La jurisdicción sanitaria recibió un lote de 250 vacunas anti-COVID de laboratorio Sinovac Que serán aplicadas como primer o segundo refuerzo en personas mayores de 18 años En el Centro de Salud Mundo Nuevo A partir de este lunes de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde Lo anterior fue a conocer por el titular de la dependencia, doctor Iván Moscoso González Y agregó que este segundo lote se recibió gracias a la buena respuesta Que se tuvo a una campaña en el mismo módulo fijo Habíamos cumplido con la meta de terminar con las dosis que fueron alrededor de 6.500 vacunas Que teníamos destinadas para refuerzos o para iniciar esquemas en los adultos En los mayores de 18 años Y solicitamos que se nos brindara alguna otra dotación Para seguir con este módulo fijo y brindándole atención también a los adultos El día de hoy estamos iniciando esta campaña también Brindando esta posibilidad de vacunar a los adultos con vacuna Sinovac Es el laboratorio que nos han distribuido en esta ocasión Alrededor de 200, 250 dosis tenemos disponibles Son específicamente para adultos Y también son específicamente para complementar esquemas Es decir, para refuerzos El doctor Moscoso González aseguró que las personas que recibieron su primera o segunda dosis De laboratorio distinto a Sinovac Pueden aplicarse al refuerzo de esa farmacéutica Puesto que puede darse un cambio de biológico Siempre y cuando ya se tenga un esquema completo Es decir, las dos dosis iniciales Avalado que pueda haber un cambio de biológico En el sentido de que se busque un refuerzo Tiene que tener un esquema completo Con alguna vacuna Con un mismo biológico Y posteriormente el refuerzo es el que se puede combinar Con algún otro biológico Para Radio Zócalo Noticias Edmundo Garza Lara 6 de la tarde con 38 minutos Y hablando de otras cosas La medalla Incaritate se entregará En el próximo mes de octubre Una vez que el equipo promotor termine De deliberar La señora Sandra Salinas de Zulaica Del equipo promotor Para la entrega de la medalla Incaritate 2022 Dijo que una vez cerrada la convocatoria Para recibir propuestas en cada una de las categorías Los integrantes de ese grupo Se estarán reuniendo para deliberar Indicó que una vez que se dejen de recibir candidatos Este 15 de agosto Los integrantes del equipo promotor Conformado por sacerdotes, religiosas y laicos Analizarán cada una de las propuestas Declaró que dicha entrega Se tiene programado efectuar en el mes de octubre Aunque aún no se define la fecha Puesto que ello depende de la agenda Del obispo Alonso Garza Treviño La señora Salinas de Zulaica Dijo que en las anteriores entregas De la medalla Incaritate Se ha otorgado a los sacerdotes José Guadalupe Valdés y Armando Vargas A las laicas Ana Luisa Limón Y Juanita Venegas Así como a la hermana Guadalupe Bastida Y las catequistas guadalupanas Ya cerrándose la convocatoria Nosotros, el equipo promotor Se reúne para deliberar Tal cual lo ha dicho Y la medalla será La entrega será en un evento muy especial En el mes de octubre Con el favor de Dios Cabe destacar, recordar que ya han sido reconocidos Pues de sacerdotes, laicos No solamente de Piedras Negras Exactamente, el padre Pepe Que está aquí en Piedras Negras Con el señor José Valdés Que todo el mundo conocemos El padre Armando Vargas Religiosos como la madre Lupita Instituciones como el CEDEC También las religiosas catequistas guadalupanas Laicos, hermosos, comprometidos Entonces sí O sea Ustedes tienen mucho de donde nominar Para Radio Zócalo Noticias Edmundo Garzalara Ya son las 6 con 41 minutos 6.41 en más información Alcaldesa apoya Pero también exige A los policías municipales Reitera que no habrá tolerancia Todos los elementos de la policía preventiva Están bien preparados Pero además se procura Mantener una capacitación permanente Para poder continuar siendo La frontera más segura del país Aseguró la presidenta municipal De Piedras Negras Norma Lucil Treviño Galindo Dijo que este es un aspecto En el que se trabaja muy de la mano Con el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Para tener elementos preparados Y que respondan a los retos Que diariamente se presentan en el rubro Asimismo Su administración trabajará Durante toda la gestión En procurar no solo una preparación constante De los oficiales Sino también su equipamiento Con la finalidad De que puedan desempeñar De la mejor manera posible su labor La alcaldesa negropetense señaló Que si bien respalda Permanentemente A los elementos de la corporación Con el apoyo del secretario Del ayuntamiento Y el comisario Eso no significa Que haya tolerancia Para los malos policías Al contrario Afirmó Tanto Hermelo Castillón Como Cruz Y el mercado Están en una observación Diaria del proceder De los oficiales Con disciplina Y proximidad social Para que rindan En la medida En la que el municipio Los apoya Si ellos Bueno todos Tienen una capacidad Porque siempre están Actualizándose en las pruebas Y teniendo pues capacitación Entonces este Unidos con el trabajo Los programas Los propósitos Que tenemos Para seguridad Y por supuesto Con la relación Tan continua Con el gobernador Del estado Que es el que ha tenido Esta seguridad Que tenemos ahorita Que estamos en los primeros lugares Como lo dices En las encuestas Del INEGI Pues así Así queremos seguir Queremos seguir Participando Con el gobernador Entonces estamos Muy actualizados En cuestión De Del equipamiento Como les comento De todos los policías Para poder Estar unidos Siempre con el estado Con el gobierno del estado Se sigue en cero tolerancia Para los elementos Si totalmente Cero tolerancia Y siempre Bueno pues siempre Vigilando Y teniendo un orden Porque también Tienes que estarlo Checando Y es Es muy importante También la labor Que tiene Y bueno pues es primordial La labor que tiene El secretario Del ayuntamiento Al igual que Con el comisario Con el comisario Elud Porque ellos Llevan el orden Llevan la Toda la actitud De los policías Con proximidad Con ayuda Con cumplir Sus horarios Con cumplir Con todas las actividades Que ellos deben De dar De seguridad A todos los ciudadanos De Piedras Negras Voz informativa Armando López Capetillo Son las 6 de la tarde Con 43 minutos Ha llegado el momento De hacer nuestra última pausa Regresamos El alcohol y el volante No se mezclan Tránsito y vialidad Están alerta Piedras Negras Somos todos Estaciones de servicio De alta tecnología Dispensarios certeros Y confiables Gasolina de calidad Y al mejor precio Servicio rápido Y confiable Cargar en Pemex Trae muchos beneficios Para ti Tu auto Y tu cartera Nuestro personal Está capacitado Para brindarte Un servicio De primera Contamos con Nueve estaciones En Piedras Negras Confianza Precio Y calidad En Pemex Encuentra eso Y mucho más Pemex Tu estación De confianza Frontera limpia Por un Piedras Negras Más limpio Y mejor Para tener una frontera limpia Es necesario poner la basura En bolsas de plástico resistentes Los objetos pulso cortantes Envuélvelos en papel Saca la basura Cuando el camión recolector Este por llegar No saques la basura En un día incorrecto Es responsabilidad de todos Frontera limpia Por un Piedras Negras Más limpio Y mejor Toma nota El agua es de todos ¡Ya ciérrale! Somos todos Y somos todos ¡Peterete! Usa una cubeta Para lavar tu carro ¡El agua es de todos! ¡Sí es cierto! ¿Hay que cuidar el agua? ¡Ya ciérrale! Y tú también ¡Ya ciérrale! Toma nota El agua es de todos ¡Ya ciérrale! La seis de la tarde Con cuarenta y seis minutos Seis cuarenta y seis Rapidísimo Que se nos está yendo Este noticiero La temperatura En treinta y siete grados Centígrados Cien grados Fahrenheit Vamos a más información Multan a sesenta personas Por tiraderos clandestinos Predominan año dos mil A coros Villas del Carmen Y Colonia San Joaquín Con dos turnos Con dos turnos La unidad denominada Ecopatrulla Continúa trabajando Para detectar y sancionar A quienes tiren basura Y otros artículos En desuso Ya sea en predios baldíos O bien en otras áreas públicas Reconoció el director De imagen urbana Y ecología Juan Olvera Velásquez Estableció que Hasta el momento Se han emitido Un total de sesenta infracciones En donde no solamente Se impone un monto económico Sino que se le obliga Al sancionado A recoger dichos desechos Y tirarlos En el relleno sanitario Invitó a la ciudadanía A seguir reportando A aquellas personas Que incurran En este tipo De irregularidades A través del centro De mensajes De la Ecopatrulla 878-155-7802 Ya que la participación De la gente Es fundamental En esta materia El funcionario municipal Detalló que Los principales puntos Donde se detectan Esta clase de basureros Son sectores Ubicados en la periferia De la ciudad Como fraccionamiento Año 2000 Acoros 2 Villas del Carmen San Joaquín Entre otros Si mira La Ecopatrulla Sigue funcionando Como les he comentado Funciona Prácticamente todo el día Está en dos turnos En el que Ha atendido Más de sesenta Infracciones Se han levantado Más bien sesenta infracciones Hemos Han hecho mucha inercia Con los vecinos En los puntos En donde van y tiran Donde los vecinos Ya están cansados Y quieren hacer Inercia con la autoridad Para que se castigue A esa persona Que está haciendo Este hábito Este mal hábito De tirar A que Regularmente Hemos detectado Mucho que es basura Doméstica Entonces bueno Les pedimos Saca el día Y la hora Que te corresponde Para que la recolección De basura Las rutas normales Del municipio Puedan pasar Se ha llevado Hay puntos En los que hemos logrado Hacer esa inercia Con los vecinos En donde ya no nos han tirado Sigue trabajando Es un tema Igual que no hay que quitar El dedo del renglón Y seguir trabajando Sobre el mismo ¿En qué consisten Las sanciones? Las sanciones van Son humas Van de 4 a 8 10 humas Las que se cobran Por infracción De acuerdo a la residencia De la misma Se le pide al ciudadano Que levante Ese escombro Esa maleza O esa basura Y la deposite En el lugar correspondiente Si es en el relleno sanitario Se le solicita Que demuestre El pago del mismo Donde lo depositó Para que en segunda etapa Pueda pagar la infracción levantada ¿Se tiene algún teléfono de contacto Para denunciar A la ecopatrulla? Si Puede ser vía telefónica Por vía whatsapp Al teléfono 878-155-7802 En el que podrán hacer Aquella denuncia Les pedimos Que si al momento Ven a una persona haciéndolo Tomarla Tomar la evidencia Para que la ecopatrulla Pueda llegar De manera instantánea Y hacerlo correspondiente ¿En qué colonias Es donde ha proliferado Más este tipo de sanciones? En la periferia En la periferia de la ciudad Años 2000 Acoros 2 Villas del Carmen San Joaquín Son en las colonias En donde mayor incidencia Hemos tenido Sobre estos problemas Voz informativa Armando López Capetiche La mayor parte De quienes compran libros Son jóvenes Muchos de ellos Hasta los abrazan Con cariño El señor Juan Carlos Morales Encargado de la feria Libro Instalada en la Plaza De las Culturas Aseguró que en su experiencia Recorriendo la República Mexicana Montando este tipo De exposición Se ha precatado Que son los jóvenes Quienes más compran libros De diferentes géneros Por lo tanto Descartó la frase Que establece Que en México La gente no lee Porque los libros son caros Y que los libros son caros Porque la gente no lee Al establecer Que a quien le gusta leer No se fija en el precio Escoge el título Y se lo lleva Indicó que inclusive Le ha tocado ser testigo De jóvenes Que al encontrar Cierto ejemplar Lo abrazan muy emocionados Lo que demuestra El aprecio y cariño Que se le llega a tener A cierto tipo de obras El señor Morales Consideró muy positivo El que sean las personas jóvenes Las que más compren Títulos Aunque aseguró Que la Feria Libro Ofrece la ventaja Que quienes la visitan Pueden ver todo el acervo Que se ofrece Aquí el lector Al que le gusta leer No le pone precio Al libro Ellos solitos Los cogen Y se lo llevan Hay gente Que desgraciadamente Me dice Ay Es que la gente Ya en México No lee Bueno Está hablando Por los demás O por él Pero sinceramente Mire Yo he visto Casos En serio Donde Hay jovencitas Que abrazan Al libro Y con mucha emoción Le sueltan Mucho cariño A ese libro Y se ve bien Emocionante Porque Ahí se ve El aprecio Que le tiene Una jovencita A un libro Desgraciadamente Está mal Que lo diga Pero es la verdad En su mayoría Las jovencitas Son las que nos compran Más libros Que los jóvenes Ok Eso es bueno De alguna manera Si Porque de todas maneras Aunque sea Pues mire La exposición Está expuesto Para todo el mundo Aquí no hay Selección de gente El libro Se va Con el que Se lo quiere llevar Voz informativa El mundo Garzalara Solamente 8 minutos Para que sean Las 7 de la tarde Es momento de ir Al pronóstico Del clima Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Pemex Tu estación De confianza Y observamos Rápidamente En pantalla El pronóstico Del clima Que bueno Pues en materia De temperaturas Máximas Es una constante Sin embargo Pues las recomendaciones Son muchas Para usted Pero primero que nada Vamos al pronóstico Que nos indica Que para el día De mañana Lunes Esperamos una Temperatura máxima De 39 grados Centígrados Bajo cielo Pues prácticamente Soleado Un día muy Pero muy Caluroso Para iniciar Nuestras actividades En esta semana Laboral Que empieza El día de hoy Sin embargo Pues el día De mañana Empieza La semana Laboral Con sus Actividades Tómelo en cuenta 39 grados Centígrados La temperatura Máxima La mínima Ya por la noche Entrado La madrugada En 25 grados Centígrados 77 grados Fahrenheit Mire El martes Ni se mortifique Si usted De pronto Tiene actividades Y dice Oye ¿Cómo va a estar El día? Pues ni se mortifique Porque va a ser Exactamente Lo mismo Que el lunes La máxima En 39 grados Centígrados Un día Completamente soleado El viento Procedente del sureste A 40 kilómetros Por hora Y la mínima En 25 grados Centígrados El miércoles Aumenta O mejor dicho Aunque a la sombra La temperatura Será de 39 Grados Centígrados Pues usted Al estar Al intemperie Seguramente va a sentir Todavía más Fácil De 2 a 3 grados Por encima De la temperatura Que tenemos En pantalla Que es de 39 Grados Centígrados A esto Le llamamos Bueno La sensación Térmica Usted deberá Hacer planes De acuerdo A estas temperaturas La mínima Para el miércoles En 26 grados Centígrados El jueves Exactamente La misma situación Con 39 Grados Centígrados Como temperatura Máxima Un día completamente Soleado Muy caluroso Sin embargo Cambia un poco La intensidad del viento Y es que es del sureste Pero a 25 kilómetros Pero era un poco más ligerito Entonces usted Tómalo en cuenta Porque sin duda Que el factor viento Siempre merma En materia De temperaturas Máximas Y de temperaturas Mínimas Todas estas temperaturas Que observamos En pantalla Todos estos días Hay que recordarle Que es un pronóstico Un pronóstico Que obviamente Puede variar un poco Hacia arriba Hacia abajo Sin embargo Queremos compartirle Y sobre todo Invitarle Que usted esté pendiente De las constantes Actualizaciones Que se le hacen Al pronóstico Precisamente Porque es esto Un pronóstico No tenemos Pronóstico De lluvias Al menos Lo que nos indica El radar No hay Pronóstico De lluvias En los próximos días Así que usted Tómale cuenta Esto fue El pronóstico Del clip Confianza Precio Y calidad En Pemex Encuentra Eso Y mucho más Confianza Precio Y calidad En Pemex Encuentra Eso Y mucho más Pemex Tu estación De confianza Es 7 de agosto Del año 2022 Y es así como Finalizamos Este espacio Informativo Gracias por el favor De su atención Y a nombre De todos mis compañeros A nombre de quienes Hacen posible Este espacio De noticias Le agradecemos Que haya estado Con nosotros Que tenga Un excelente domingo Gracias por ver el video ¡Gracias!